Tenemos uno de los siguientes temas, una salsita sabrosa, una de las tanzas que se estuvieran haciendo famosas, sí señor, con los diferentes compañeros de equipo de trabajo que nos acompañan. Uno de los temas remasterizados, una de las tanzas sabrosas en este bonito concierto musical, para agarrar pareja, ponerte a bailar, a gozar, a disfrutar en este concierto musical de la noche. Me hace daño verte, quisiera que te fueras, y era todo por tener el poder que desapareciera, trato de olvidarte, de cualquier manera. Señoras y señores, estás viendo como inicia la música sabrosa, así que le pedimos al ingeniero de iluminación que nos ponga unas luces románticas, y unos corazones románticos, románticos en las pantallas, sí señor. En esta noche musical para sacar pareja, ponerte a bailar, a gozar, a disfrutar, con la música sabrosa, la música neoyorquina. Escucha que bonita historia, trato de olvidarte, escucha que bonita salsa, de cualquier manera, pero se me está, aquí es donde viene arriba, aquí es donde viene allá, suéltala. Viene arriba, vamos a bailar sabroso salsa señoras y señores, buenas noches. Me hace daño verte, quisiera que te fueras, y era todo por tener el poder que desapareciera, trato de olvidarte, de cualquier manera. Escucha que bonita historia, pero se me está haciendo imposible, si sales donde sea, si sales donde sea, que voy caminando. Sal, esta noche es para Flippi Mara, mi canal famoso Piro el Lento, la mano de la Vicky Loka. En todas las calles veo un puzón, que tú quieres tanto como monariza, se me acaba la poesía, se me va la vida. Esta noche es la señora de los ojos bonitos, unidad, mi canal famoso Piro el Lento. Me hace daño verte, quisiera que me mató, quisiera que me caiga un rayo, me cuente ahorita y desapareciera. Esta noche la bala de la organización de los tubos, ya presenta. Ya nos acompañan mi canal, el famoso Stone, el ricochelo, Eduardo, el huevo, el bobo. Esta noche ya presenta el Nelly, el Camara, el Ruchi, el Chulo. Ya presenta el huevo, el paico, el elomar y el letra. Ya bailando el negozano, la mi canal famoso Max Daniela. La mano de los pacíficos, el gemelo, el gorra. El Chala, esta noche el burro, el viejo, el carnal Diego, hasta el sur. Y el carnalazo, el famoso Bofi, el cabacho, el doy, el gary. Esta noche el botas, el sueco, esta noche los morales. El Zaino y el susto, y la mano del poste. Y el huevo de sonrisa, Jesús quiere tanto como monariza, se me acaba la poesía, se me va la vida mía. Esta noche para saludar a la mano del 8, sí, 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 sí. Te vuelvo a ver, 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 te vuelvo a ver. Escucha la taza. Quisiera que me caiga un rango, un meteorito y desaparecer. La famosa Laurita Miranda, buenas noches. Hoy ve, te creo que me pongo raro, porque sigo enamorado, sigo enamorado de mi. Sigo enamorado de mi. Sigo como café. Viene la música. De tus ojos como café. Viene la salsa, viene la salsa, señoras y señores. Tú no te imaginas lo que yo daría, por sacarte de mi mente. Mira que lo intento, lo intento, lo intento. Y siempre estás presente. Esta noche al Inca Penos. Imagina tu manera de mí. Mariano y Causa. La noche entera buscando la mano. Esta noche Torrillo, Richard y Silvia. Bailando Ligozano. Hola, esta noche para el Chavero. La van a... La van a... En los famosos redrogos. La van a buscar la mano. Sexo. La honrosita. Lo intento, lo intento y no lo creo. Sónalo. Viene la música. Me fascina tu manera de mirarte. Mujería. Viene la salsa, Sabrosa. ¿Eh? Bailo. Defuérmela más tantos días. Cuando todavía no la conocía. Me fascina tu manera de mirarte. Mi canal famoso. Resor de bailar, Goyano, buenas noches. Siempre. Le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Santa Sabrosa, Santa Sabrosa No maneje el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo dice Esta noche en mi canal, el famoso Lolo Ay, bailando y Gonzalo Dame tu truquito, tu secretico Dime tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico ¿Acaso brujero? Dame tu truquito, tu secretico Esta noche escucho al galleto Mi canal famoso me pone, buenas noches Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pico, como tal la cosa mijito Dame tu truquito, mi chica me gusta tu sal Dame tu truquito, tu secretico Mi canal, Mami, el manga Esta noche el Freddy está al cielo La hora de las Vicky Locas, por ahí Escúchalo Dime, que lo que tú quieres Me sueñe y a tu interés Dime, que lo que tú quieres Y en el poder derecho Dime, que lo que tú quieres Salsa sabrosa, señoras y señores En este programa musical de la noche Donde bueno, seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos disfrutando la música sabrosa Señoras y señores En este bonito concierto musical De la noche La noche, la noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Gracias por ver el video.